¡Ey modo gente que estáis! Soy mi secrero 10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Valgares Hoy gente estamos en la victoria 6100 y antes de empezar con el vídeo gente quiero deciros que si me veis todas las intros de estos días todas iguales Es porque las estoy grabando todas a la vez porque estoy dejando un montón de vídeos preparados porque he empezado las vacaciones mías Me voy a relajarme unos días hasta final de mes Eso no quiere decir que no haya vídeos, habrá vídeos todos los días en Youtube, también habrá algún directo por ahí suelto Pero estos días pues estaré un poco más inactivo por Twitter, Twitch y todo eso Así que nada gente, espero que os guste mucho el vídeo de la victoria 6100, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Adiós! He reiniciado ahora el juego para ver si se cambia la cosa, pero he jugado 4 partidas llenas de bots O sea, no personas malas, no, no, o sea, bots creados por el juego, por Fall Guys No sé muy bien qué pasa hoy, pero no sé, no sé qué le pasa a Fall Guys, no sé qué le pasa Vamos a ver, habrán bots en la partida Si hay bots no puedo hacer nada, tengo que jugarla y ganarla Hay bots en la partida Pues no sé, no sé qué le pasa a Fall Guys hoy gente He reiniciado, he cambiado de server Mírate esto tío, es que no sé qué le pasa a Fall Guys Son todos bots, todos estos son bots, todo esto No sé qué le pasa a un locuro, no entiendo nada tío Pues nada, es lo que hay, hay que jugar así hoy Es que no hay más Es una mierda, te subí la victoria 6.100 así, pero es que no puedo hacer otra cosa No sé, es lo que hay Vamos allá, vamos, vamos a para la victoria Ay, Dios mío A ver, estas personas, los tres primeros son personas reales A ver si son un poco buenos y me lo ponen un poco difícil en la final al menos, ¿sabes? Hay una cosa gente que, mucha gente me pregunta aquí es ¿Cómo sabes que son bots? Si os fijáis, tienen un ordenador en la cabeza Esto, si yo juego en PC como juego Yo puedo identificar si son bots o no son bots Porque los bots tienen un ordenador en la cabeza Y los que juegan en ordenador no tienen nada en la cabeza Estoy mirando a ver si encuentro a alguien que no tenga nada Ya por ejemplo este, ¿veis? Esto es una persona real y no es un bot Y este juega en PC Los de Play, en cambio No podéis saberlo Porque tanto los bots como las personas que juegan en tecle de ratón Os sale el mismo símbolo Os sale el PC en el nombre Por eso básicamente yo puedo saber si son bots o no O sea, todo el mundo que juegue en PC Mira, por ejemplo El tío este de aquí arriba, el Xerox Este tío juega en ordenador El Werktus, este de aquí abajo, a la izquierda El Rosa también juega en ordenador Este también, el Nicinho99 O sea, estos tres son de PC Pero los que tienen un PC encima son bots No sé, así que nada Vamos a jugar la partida Vamos a ganarla Y pues nada, vamos allá Me da rabia subir las 6100 O sea, jugando con bots Pero qué es lo que hay Es que no sé He cambiado de servidor He reiniciado el Fall Guys Y en todos los servers Y reiniciando Fall Guys Hay bots No entiendo nada O sea, no sé qué hacer Bueno, esta prueba antes Han tardado en pasarla como unos 5 minutos Voy a calcularlo Vale Ha empezado Hay 530 más o menos Vale Vamos a ver cuánto tardan En pasar esto Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Ya llevamos 15 Ya llevamos 11 Ahora bajamos por aquí Saltamos Saltamos por aquí Ay, qué pena Un poquito más bajo Bueno, si vamos por la izquierda Ahora podemos pillarlo Esto por aquí Y esto por aquí Ala, ya está Y nada Ahora esperar 4 minutos A que pasen todos Buena suerte Vamos a ver Ha roto el juego con la racha de ayer Yo no entiendo nada, tío No sé Ya sé por qué pasa esto, tío He roto el juego de verdad, sí Puede ser, eh No, pero no tiene sentido, no Iba a decir Puede ser porque ayer estuve dos horas y media saliéndome de la partida Para hacer récord mundial Pero no tiene sentido O sea, podría ser Pero es que eso mismo he hecho los 4 días del mapa Por la noche ¿Sabes? Todas las noches he estado 4 horas seguidas saliéndome Sin estar en streaming ¿Qué pasó ayer? O sea, yo ayer estuve por la noche Dos horas y media Saliéndome todo el rato de las partidas Para hacerme un récord mundial No es por eso Nos pasa a todos Os pasa a todo lo de los bots Yo creo que se ha desconfigurado El matchmaking total del juego ahora mismo Mira, me viene perfecto Porque justamente Mañana empiezo las vacaciones Entonces A ver, también os digo Jugar de esta forma Es un farmeo de wins bastante gracioso Es bastante bueno O sea, aquí literalmente es ganar Todas las partidas que juegas En plan Aquí Juego 40 partidas Y gano 40 O a lo mejor Pierdo una o dos Porque hay alguien bueno en la final Y me gana alguien ¿Sabe? Pero es que Madre mía Es que aquí se pueden ganar todas las partidas Tío Clasificado 11 Pero porque es el final Ya Pero porque esto es la victoria 6100 ¿Qué es esto? Es que es surrealista Tío Joder Madre de Dios Tío ¿Qué es esto? Victoria 6100 Guapísima Hay un bot Dos bots Hay dos bots Y todo lo demás son personas reales A ver Si juegan bien las personas Me pueden dar guerra ¿Sabes? Hay uno ¿Qué coño acabo de ver? Creo que hay uno Con el bug este De De volar Creo tío No te puedo creer Tío Creo que hay uno Con el juego Hay Diosito He visto un tío volando Tío No entiendo nada Raúl López ¿Qué haces por el Prime? Bienvenido Muchas gracias Al menos aquí Mira Están rompiendo mapa Al menos Eso es bueno Vale Oye Al menos Oye Juegan un poco ¿Sabes? Al menos Hay un poco de tensión Bueno El azul flipa Si se cae Se he ganado Si le corto esto He ganado Vale Se ha caído solo Voy a pillar esto De aquí Ahí estoy corriendo En el Lila Se ha caído Nah Es que Eso no lo curas No sé qué pasa Hoy en el Fall Guys No entiendo nada Fall Guys Hoy va borracho Estoy haciendo saltos Difíciles Al menos Para No sé Hacer algo Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Queda uno en el azul Le queda Le queda poquito Voy a bajar ya A ver A ver bro ¿Qué tal? Ah que puede pasar Para allá el tío Se ha caído Pues nada gente Victoria 6100 Súper difícil De ganarla La verdad Muy complicada No sé qué le pasa a Fall Guys Se ha fumado algo Muy grande La verdad No sé Y nada gente Dejar un like en el vídeo Suscribiros Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós Tres rondas de partidas Vamos a ver Vamos a ver 2 2 2 2 2 2 3 2 4 Est pitcher 1 1 2 1 5 E 7